A vos, a vos que sabes de la voz Sin alegría también hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar Sin alegría también hay dolor, en una tuzuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran pasajer no podría la ver Con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la ver Con todas las penas que dejaron en mí Ay, lunita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te ruyen y te cantan Mándame una esperanza, rayito de color De allí hasta el río Pilahí Que pasó corriente mis lágrimas del fin En una tuzuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran pasajer no podría la ver Con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la ver Con todas las penas que dejaron en mí Ay, lunita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te ruyen y te cantan Mándame una esperanza, rayito de color De allí hasta el río Pilahí Que pasó corriente mis lágrimas verdes Mándame una esperanza, rayito de color Mándame una esperanza, rayito de color